Bienvenidos Tendencieros Somos Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos motores! Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes Iker, buenas tardes Tendencieros ¿Cómo estamos? Pues bien, por aquí, bien, después de un puentecillo que hemos tenido pasado por agua Nos queda una corta pero dura semana Muy bien, esta semanita se va a pasar volando ¿Y sabes lo que tengo yo previsto para las navidades? Asómbrame Pues me voy a dedicar a montar muebles ¿Me das una envidia? Sí, sí, sí ¿Sabes por qué te lo digo? Porque para montar esos muebles Oye, es una pasada porque hoy en día Te metes en la página web del fabricante Puedes coger los módulos que quieres Diseñarte tu armario Simularlo Ver cómo quedaría en tu salón Pues, o sea, es una cosa que es una pasada, ¿eh? Como lo que está avanzando la tecnología O sea, que antes de haberlo montado Ya ves cómo te va a quedar Eso es, eso es Seguro que no te queda igual, pero Bueno, yo soy bastante manitas, ¿eh? Hermanitas, eres de los que siguen las instrucciones Yo no, ¿eh? Yo soy de los que se leen las instrucciones Antes de empezar a montar Yo no, yo no Así que... Tendré que hacer Bueno Y esto, esto Iker, ¿para qué lo decimos? A ver, hoy vamos a hablar de la industria 4.0 ¿De qué vamos a hablar? Hoy nos toca la simulación, entre otras cosas Y todo lo relacionado con ella ¿Qué te parece? Muy bien Pues muy bien, explícanos Explícanos un poco a ver qué es la simulación Pues vamos a empezar por eso Vamos a empezar por qué es la simulación Pues la simulación es Un proceso En el cual Tratamos de diseñar O armar un modelo virtual En el cual, pues Considerando diferentes variables Que pueden ser de todo tipo Económicas, políticas, geográficas De producción Bueno, independientemente De lo que vayamos a simular Hacer un modelo virtual De algo real Sí, simulación Claro, aquí pensamos todos Yo te he hablado de hacer un modelo 3D Pero no es solo eso No, claro Cada modelo 3D Pues se le puede dar Pues al sofá Se le puede dar una textura de cuero Se le puede dar un movimiento Para ver si realmente Cuando me reclino Pego contra la pared O contra otro elemento Entonces al final Requiere de Pues dar una serie De características O de variables A esos elementos Para luego Pues poder simularlo realmente No es solo Verlo Muy bien Y en la fábrica 4.0 ¿Cómo hacemos? Pues en la fábrica 4.0 Una simulación sería Disponer de Todos los elementos De la línea de producción Una copia Igual de dichos elementos En el mundo virtual Al final Estos elementos Pues se comunicarían Dentro de sí Pues bueno A través del Internet de las cosas O a través de los servicios Que queramos Pero sería eso Simular esa producción Y que tengan una interacción Los elementos entre ellos Al final Es pues eso Es reflejar La realidad En un mundo Virtual O sea Es simular la realidad Para conseguir Una serie de beneficios Que luego Que luego comentaremos Entonces Pues tenemos ese modelo Esa simulación Y allí podemos Hacer cálculos Hacer pruebas Optimizar procesos Etcétera Una serie de ventajas Que iremos viendo Muy bien ¿Dónde es el simulator? ¿Dónde podemos aplicar La simulación? Pues mira Los sectores En los que Se aplica la simulación Pueden ser varios Por ejemplo En medicina Cuando los médicos Utilizan una pantalla Para hacer una simulación De una De lo que podía ser Una operación Entonces Virtualmente Pues ellos pueden Practicar Meterse en el quirófano Sin hacerlo físicamente En realidad Entonces De esa manera Se pueden ir preparando Con la simulación En arquitectura Por ejemplo En el sector De la construcción Pues Puedes Construir un edificio Hacer un Diseño 3D Montarlo Puedes Meterte Andar por el Por el edificio Sin que Este haya sido Construido Y todo esto Pues esta simulación Nos va a permitir Ahorro de tiempo Materiales Etcétera En los videojuegos Por ejemplo El tema de la simulación Bueno Eso ya todos Lo conocemos también ¿No? También hemos visto Simulación Realidad virtual Entonces Este sector Ha dado unos pasos De gigante Hacia lo que es La simulación ¿No? Hay unos avances Brutales En automoción También se utiliza La simulación ¿Vale? En la automoción Sobre todo Pues oye Para ver Qué comportamientos Pueden ver Los coches En la carretera De esta manera Pues oye Antes de que El vehículo Se empiece a producir Pues se pueden Se pueden corregir Errores Y se pueden ver Cómo se pueden mejorar Ciertas cosas ¿No? Dentro de esa simulación Pues podemos hablar De aerodinámica De piezas Etcétera Y por último En la industria ¿No? Eso ahora un poquito Lo que más nos interesa A nosotros ¿No? Pues ver un poco Cómo se aplica La simulación Digital A la industria Una cosa que se me acaba De ocurrir Aitor Relacionado con Estas aplicaciones Es una empresa Que aquí De Donosti Es una colaboradora De CAF Que también hacen simulación Que puede tener relación Con el tema de automoción Que comentabas Pero para trenes Para que Los Digamos Los que Pilotan los trenes No me sale El nombre Sean capaces De conocer Digamos Todas las funcionalidades Del equipo Antes de ponerse En marcha En el tren También sería Una posibilidad Sí Sí Y aquí además Pues bueno Además de esto Pues también se nos pone A ocurrir en industria Pues estaba leyendo yo antes Pues simulación De moldes De utillajes O sea De un montón de cosas Que de casi todo lo que Se nos puede ocurrir En industria Pues se puede O de casi todo lo que Se realiza en industria Se podría llegar A hacer una simulación Bueno ¿Cuáles son las ventajas Iker? Las ventajas de simular Pues tiene muchas Al final Como venimos comentando En todos los podcasts Todo va relacionado En ganar más O que nos cueste menos Y la simulación También va a enfocar aquí Al final La reducción de costes Previniendo los errores Pues es una de las Principales Ventajas De la simulación digital También además Es posible Rebajar la sinestralidad Laboral Pues si simulamos El entorno laboral Antes de que los operarios Pues entren allí A producir Sí Otra de las ventajas Es que Los clientes Demuestran Mucha mayor confianza En los servicios Que tú les ofreces Si lo ven de modo virtual O sea Tú si muestras Pues que tienes Toda la instalación Hecha De modo Virtual Pues al final Se fían Bastante más De lo que les estás ofreciendo Esto Y que Perdona El inciso Esto es El ejemplo Del fabricante de muebles Que hablábamos antes ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Tú vas mucho más tranquilo Cuando te compras el sofá Y lo has puesto ahí Y has dicho Vale Pues si me cabe Y ya me gusta Como queda Totalmente De acuerdo Otra de las ventajas Es El valor añadido Que se le da Tanto a los procesos Como al producto final Es una de las ventajas Que también cabe destacar El punto cuarto Es impulsar la motivación De los trabajadores Para aprender Al final Se puede practicar Sin tener la máquina Y esto Pues motiva más A los trabajadores A estar enchufados Claro Es lo que se llama Bueno El término Gamificación Que es estos términos Que viene del inglés De Game De game De hacer juegos Para aprender No de gama No, no de gama Exacto De game De game Exacto Al final es Hacer un juego Para aprender Y último punto Es Pues la productividad De las empresas Que utilizan Simulación digital Aumenta Con lo que los beneficios También Como os he estado comentando Eso es Al hacer la simulación Los costes Claro Los costes de una simulación Van a ser Más baratos Que si haces una réplica física ¿No? Del proceso productivo ¿No? Sí Y Y los operarios Aprenderán más rápido También a su vez Exacto Exacto Y nos has comentado Aitor En qué sectores Se utiliza Pero ¿Qué ejemplos Tenemos de uso? Bueno Pues además De construcción De ingeniería Y de medicina Hay algunos otros ejemplos Pues bueno Hay casos de éxito Como los de Diseño de implantación De maquinaria Instalaciones Procesos productivos Y en estos últimos Además Para estudios de flujos De masa Y de energía Estos ejemplos Nos permiten El estudio De diferentes alternativas Con conocimiento temprano De resultados La simulación Nos permitiría también La detección De interferencias Y cohesiones En el proceso productivo Podemos hacer Lo que comentábamos antes En el edificio En un recorrido virtual De unas instalaciones Y si además Estas instalaciones Pues no nos gustan Cómo han quedado O vemos que Hay alguna mejora Pues podemos hacer Las modificaciones Y ver los resultados Antes de fabricarlo Podemos visualizar Aspectos energéticos También Oye Lo que decíamos antes ¿No? Pues como puede ser Aerodinámica O como puede ser Pues los gastos energéticos Que va a tener En consumo de calorías Etcétera Podemos hacer Imaginaos en una planta Pues una simulación Robótica Y mecatrónica ¿No? Lo que hemos comentado Alguna otra vez ¿No? Pues haces el diseño 3D De toda la planta De fabricación Haces el diseño 3D De las máquinas Que van a ir Dentro de ese layout Dentro de esa Línea de fabricación O dentro de esa planta Y además Las puedes poner En marcha Virtualmente ¿No? O sea Puedes hacer La simulación De toda esa planta Y el último ejemplo De uso Pues ligado Con la simulación Robótica Sería el Virtual Commissioning Que ahora Igual nos podemos Extender un poquito Más en esto Vale Me parece bien El Virtual Commissioning Sí Es uno De los campos Donde más Está evolucionando Ahora mismo La industria Sobre todo La automoción En la que trabajamos Nosotros Está desarrollando Mucho Todo lo que es El Virtual Commissioning ¿Qué es el Virtual Commissioning? Es Lo que hemos comentado Es una simulación De tener El ambiente Real En un ambiente Virtual Como el Gemelo digital Y poder interactuar Con él Y con dispositivos Del mundo físico Es decir Tenemos una instalación Queremos Hacer una instalación De producción De puertas En China Por ejemplo Claro Si no hacemos Nada Pues tendremos Que ir a China Tenemos que producir Aquí las Las partes Ir allí Ensamblarlas Montarlas Meter el programa De PLC Ver un poco Cómo funciona Todo ¿No? Sin embargo Con el Virtual Commissioning Podemos Avanzar Mucho Aquí Es decir Podemos hacer El diseño Que has comentado Robótico El diseño 3D Podemos hacer El programa De PLC Podemos hacer Muchas cosas Antes Entonces Lo primero es Preparar El primer paso Es preparar Un modelo Mecatrónico En 3D De todos Los equipos Introduciendo Las propiedades físicas Y cinemáticas De dichos equipos Una vez que tenemos Todo dibujado Esto no es nuevo Yo empecé En la industria Ya empecé dibujando Con lo cual esto no es nuevo Tenemos todo dibujado En 3D Ahora le damos Unas propiedades Chicas y cinemáticas Empegamos ya A modificar Pero bueno Tampoco es la nueva Porque ya se hacía antes Lo de voy girando el robot Toca, que pega Que colisiona Vamos a modificarlo Etcétera ¿Qué más podemos hacer ahora? Ahora podemos Introducir El programa De PLC Exacto Uno de los grandes avances Es eso, ¿no? Exacto Exacto Podemos introducirlo En el PLC real Y conectarlo Con el Mindo virtual O conectarlo En un PLC virtual Y ir validando Los movimientos Y los accionamientos Pero no solo los movimientos Sino también El propio programa Podemos depurar El programa Del PLC Sí, sí Puedes hacer la máquina Totalmente virtual Y ir avanzando ¿No? Hacia Hacia la puesta en marcha Y a que corran paralelo También Una vez que esté puesta En marcha ¿No? Pero sobre todo Cuando estás haciendo El comisión virtual El avanzar ¿No? El avanzar La simulación 3D Pues más o menos Lo teníamos todos claro Pero es que ya simulas Toda la máquina Exacto Al final es Reducir el tiempo El riesgo Y los costes de la puesta Y los costes de la puesta en marcha Real Al final En el mundo ideal Prácticamente sería Plug and Play Sería Enchufar Volcar el programa Del PLC Y a producir Está claro Está claro Que luego hay Imprevistos Del directo Los imprevistos Del directo Está claro Está claro Pero la verdad Es que se reduce mucho Y al final Todo esto es Haciendo un gemelo digital Eso es Sí Pero ya Cuando hacemos el virtual commissioning Ya nos adelantamos Y tiene una serie De ventajas Que podemos ver Luego un poquito más tarde Además Lo que dices tú Aquí hay dos cosas ¿No? Está el virtual commissioning Y luego está el gemelo digital ¿No? Que es Que es muy parecido ¿No? Pero el gemelo digital Al final es La copia virtual De lo que es La máquina física ¿No? Digamos Y Cuando haces el commissioning virtual Pues bueno Actúas sobre el gemelo digital Haces todo el commissioning virtual Y luego eso Pues lo trasladas A su gemelo real Digamos A su gemelo físico ¿No? Y entonces Lo bueno que tienen Los gemelos digitales Es que son capaces De exprimir Pues todos los beneficios De la transformación digital De la planta Claro Y en esta transforma Pues hay muchas empresas Ya involucradas Desde hace tiempo ¿No? Entonces Los gemelos digitales Son representaciones vivas De los dispositivos Hemos dicho Que hemos hecho El commissioning virtual Pero luego una vez Que está trabajando La máquina El gemelo virtual El gemelo digital Pues va a estar trabajando También En paralelo a él ¿No? Mediante Sistemas Ciberfísicos ¿No? Y luego Pues bueno Con la información Que cojamos De la planta Histórico De operaciones Mantenimiento Pues a eso Lo aplicamos Técnicas de machine learning Es el concepto Que a mí me gusta Tanto Ese no tiene la opción Ese te lo dejo Ahí Ese no tiene No voy a No voy a intentar Una traducción Y entonces Podemos sacar Modelos de alta precisión Del comportamiento Que se van a asemejar Fielmente A lo que es el sistema real Vale O sea Si no he entendido Malaito Sí El virtual commissioning Que he comentado yo Al final es Pues hacer un Un comisionado virtual ¿No? Traduciéndolo un poco Castillo Pero claro El gemelo digital Va más allá O sea Es La realidad De la planta productiva Eso es El gemelo digital Eso es El gemelo digital Es que tú primero Eso que vas a hacer realmente Lo simulas En un entorno virtual Pero No nos quedamos Solo en simularlo Y hacer una Un virtual commissioning Y hacer una Puesta en marcha Prematura Sino que Además Cuando entramos en producción Sigue trabajando en paralelo Ok Entendido Entonces Esto Nos va a permitir Pues detectar problemas Antes de que ocurran Nos va a permitir Planificar tareas De mantenimiento Y evitar paradas Inesperadas Nos permitirá Construir nuevos escenarios De funcionamiento Más eficientes Porque no También desarrollar Nuevas oportunidades De negocio Y planes de fabricación Incluso Pues realizar Previsiones de futuro Pero Pero Todo esto está muy bien ¿Verdad Iker? Que es muy bonito Es muy bonito Hitor Esto es la leche Pero Pero sí que es cierto Que el gemelo Todavía es un concepto Que está en desarrollo ¿Vale? Porque tiene una serie De dificultades ¿No? La primera de todas Y la más grande Es que tiene una dificultad Técnica muy grande Porque hay que monetizar Masivamente Procesos Y digitalizarlos De una gran variedad De equipos De sistemas Que en algunos casos Están aislados Otros que están Corriendo con buses De campo Que son antiguos O protocolos Que son propietarios Y entonces Pues todo esto Es un hándicap Para lo que es La idea del gemelo digital Y del virtual commissioning Luego Por otro lado Los segundos O sea Los sistemas Utilizados actualmente En la industria Pues tampoco Son capaces De almacenar Y de tratar Todos los datos Necesarios Para crear El concepto De gemelo digital Hay que tener en cuenta Que en industria No es como nosotros Con el teléfono móvil Que estamos conectados A una nube Con una nube Al big data En industria Normalmente Las cosas Están mucho más restringidas Y entonces No hay esa capacidad Tan grande Y por último Pues bueno El concepto De gemelo digital También Tiene una capa Una complejidad Tecnológica Que es necesario Ir más allá De lo que es La representación digital ¿No? Incluso Una vez que tú Tienes tu gemelo digital El por qué no Hacer varios gemelos digitales De un mismo proceso productivo De una misma máquina Y poder evaluar así Escenarios alternativos Entonces como ves El tema del virtual commissioning Pues bueno Va avanzando poco a poco Cada vez se va haciendo más cosas Incluso el gemelo digital O los gemelos digitales Van avanzando Pero no es una cosa Que sea sencilla Ni que se vaya a implantar En los próximos años Bueno Se irá implantando Progresivamente Pero no va a ser Un cambio radical Que se implemente Implementará De un día para otro Entendido Muy interesante Editor Me ha gustado Lo que has dicho De diferentes escenarios Para evaluar las consecuencias La verdad es que Tienen muy buena pinta La verdad es que sí La verdad es que sí Bueno ¿Y qué te parece Si comentamos ahora Algunas ventajas Del virtual commissioning? Venga Vamos a Detallamos Sí Sí Detallamos un poquito Vale Ok La primera que podemos mencionar Es la eliminación De errores A tiempo Al final En el modelo 6Sigma Mundialmente conocido Se describe la importancia De detectar los errores En una etapa Muy temprana ¿No? Al final Cuanto antes Detectemos Los errores Menos Coste Tendremos Es decir Eso es Cada fase Que pasamos Se multiplican Los costes Por 10 Con lo cual Cuanto antes Los detectemos Pues mejor Pues nos evitaremos Multiplicarlos Por 10 Entonces La puesta de marcha Virtual Al final Tiene ese potencial De poder ahorrarnos Errores en el futuro Eso es Si ponemos Por ejemplo Iker Puedes poner un ejemplo De un coche ¿No? En el que El bastidor Imagínate Que en la etapa Temprana Pues no se hizo bien El bastidor Entonces Si lo detectamos En ese punto Pues bueno El coste será el bastidor Pero si ese Ese coche Sigue su proceso De fabricación Le montamos Las puertas Las ventanas El capó Las ruedas Pues Nos podemos hacer Una idea Y luego al final Del todo Nos damos cuenta De que estaba mal El bastidor ¿No? Pues Ahí podemos Hacernos una idea De lo que hablamos ¿No? Del coste De eliminar Los errores A tiempo Pues si Ahora mismo Me acaba Veniendo a la cabeza Hitor Gracias a lo que Has comentado Ahora me voy a Voy a generar Los cuantos enemigos Pero voy a contarlo Porque no soy yo Muy fan De nuestros amigos De Tesla Y en uno De sus diseños Iniciales No recuerdo El modelo Pero realizaron Pues un Un maletero Era un Era un Cinco puertas No Un cuatro puertas Perdón Entonces realizaron Un maletero Que se abría únicamente El maletero Y el cristal Se mantenía ¿No? Simulamos Nos imaginamos ¿No? Un vehículo Que se abre El maletero Pero el cristal De atrás Se mantiene Claro El diseño Era muy bonito Muy ergonómico Pero no se tuvo en cuenta En las épocas de lluvia Que cuando abres el maletero Pues todo el agua Que estaba En el maletero Caía dentro del maletero Claro El coche va muy bien Es muy bonito Pero no hemos simulado Claro ¿Qué supone eso? Cuando llovía El agua caía para adentro Exacto Abres el capó Y todo el agua Que estaba ahí encima Ahí dentro Así que Pues mira tú Y la de coches Que tuvieron que fabricar Hasta que se dieron cuenta Hasta que llovió Y se quejaron unos cuantos Efectivamente Entonces pues bueno Ahí está otro ejemplo más De eliminación de errores a tiempo Sí Sí A ver Pues seguimos con las ventajas Sí A ver Se pueden Con las ventajas Se puede hacer Que una máquina Sea productiva De forma más rápida Y fiable Porque se pueden probar Escenarios hipotéticos Sin riesgo Entonces aquí Reducimos los errores De ingeniería Y validamos la seguridad Incluso antes de que la máquina exista Podemos ¿Por qué esperar Hasta el final del montaje? Para comenzar con la verificación De la máquina Pues un poco esto va también En línea con el ejemplo Que has puesto tú Entonces Bueno En línea y no va en línea Me he liado aquí yo solo Sorpréndeme Pero que podemos empezar Además de Imagínate que El automatista El que va a hacer La programación Es la última persona Que entra Cuando fabricas una máquina Primero entran Los mecánicos Los eléctricos Y al final Los de puesta en marcha Pues oye Esto de hacer El virtual commission Pues nos permite Empezar Desde una fase temprana A hacer Este commissioning Y entonces El tiempo de la máquina De fabricar una máquina Se va a cortar Significativamente Vale Espero haber salido bien Si Al final si Al final si Me has liado Pero al final Me ha quedado claro Me he liado yo solo Siguiente punto Es la reducción Del tiempo De puesta en marcha Lo hemos comentado antes Al final Si hacemos Todo de la manera perfecta Y no encontramos Ni un imprevisto Sería un Plug and play Sería directamente Llegar Montar Enchufar Y a producir No es la realidad Pero claro Al final Se aproximará Mucho A esto Siguiente ventaja Del virtual commissioning Podemos optimizar El producto Y la producción Mediante la conexión A red Y al ir Haciendo las fases De diseño en paralelo De construcción Y programación Las simulaciones Y pruebas Permiten optimizar Completamente Los sistemas De producción Antes De la puesta En marcha Real Entonces Incluso La ideación De productos De próxima generación Que pueden beneficiarse De esta flexibilidad Y eficiencia Que podemos Obtener En el Proceso De simulación Entonces Podemos ir Adelantándonos Y ir pensando En próximas generaciones De producto Con lo que estamos Haciendo actualmente Y ya para acabar Uno de los últimos Puntos De ventajas Podríamos decirlo Bueno Podríamos decir dos Podríamos decir dos Ventajas adicionales En el último punto Que una de ellas sería Poder Simular Otras variantes Del proceso productivo Antes de Entregar la máquina Si tenemos algún Proceso concreto Que no Estamos del todo Seguros Pues podemos Simularlo Y antes de Ponernos a fabricar A producir Pues tener ya Valorados Todas las Posibles variables Si por ejemplo Eso igual puede ser Un layout ¿No? Oye pues un layout De una línea ¿No? Oye pues hacer este layout Pues voy a Voy a tardar El OE va a ser de este O el tiempo de ciclo Va a ser tal Y si igual cambio El layout Pues igual Puede mejorar Pero como no lo tengo claro Pues lo simulo ¿No? Lo simulo Exacto Exacto Y para acabar En este mismo punto De temas adicionales Puede ser la formación Lo hemos comentado antes Al final se puede servir Este virtual commissioning Para formar a los operarios Para que los operarios Pues vean como funciona Una pantalla Para que sepan un poco Como va a ser El proceso de seguridad De una máquina Bueno pues para que tengan Un poco claro Muchos conceptos De la producción Antes de que realmente La máquina Este allí Con lo cual Pues es otra ventaja adicional Si es lo que decíamos Lo que decíamos antes ¿No? El ejemplo que ponías tú Del Del maquinista De trenes ¿No? Pues oye pues Ahí está Maquinista Gracias Aitor Se puede hacer En un entorno virtual Esa simulación ¿No? Y va a ser más económico Que si ponemos Una máquina entera ¿No? De tren ¿No? Por ejemplo Claro Y menos arriesgado Si se empieza a chocar O los simuladores De vuelo ¿No? También Hablando de simuladores De tren Los simuladores De vuelo ¿No? Que utilizan también Los pilotos En sus prácticas Exacto Bueno ¿Cómo recibimos El tema? Si Ya estamos llegando Al final ¿Eh Iker? Si Yo creo que le hemos dado Un buen repaso Si Pues bueno A ver Al final La simulación Es lo mismo Que es Reflejar Lo que tenemos En el mundo físico En un modelo Virtual Con la mayor Exactitud Posible Dentro de Dentro de Lo que se puede ¿No? Y luego El virtual Commissioning Que es La idea De tener Un ambiente Virtual Y también Hemos hablado Del Digital Twin O del gemelo Digital Para poder hacer Una puesta En marcha Prematura Interactuar Con los dispositivos En el mundo físico Y un poco Pues esto Lo que hemos Comentado De la simulación Y del virtual Commissioning Muy bien Muy bien Y bueno Iker Ha quedado claro Si Esta semana Que tenemos reto O que tenemos Iker Yo creo que mejor Que un reto Una reflexión Porque al final Un reto En este campo Pues va a ser muy complejo Para la mayor parte De nuestros tendencieros Con lo cual La reflexión Podría ser Que cosas Hacemos por ejemplo Ahora Virtualmente Que antes Hacíamos físicamente Por ejemplo En algún capítulo Hemos dicho Mandar un fax Ya Muchos de los oyentes No sabrán Ni lo que es un fax Pues es Es el antiguo E-mail E-mail Eso es Hacer una llamada De teléfono Que ahora Que nos conectamos Por Teams Por Zoom Por Skype Bueno por Skype No que ya he visto Que lo van a quitar Dentro de unos años Oirá alguno de Skype Y dirán ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Lo que hubo después Del teléfono Y antes del Y antes del Teams Fue el Skype Por ejemplo Y antes del Zoom El Skype Fue el primer El primer software De gestión Sí, sí, sí Otro ejemplo De realidad Pues puede ser Antes pues tenías que ir A ver una casa Y ver la realidad Después de estar Fabricada la casa Hoy en día Pues puedes ver Una simulación 3D Del layout De cómo están Hechas las paredes Etcétera Sin tener que ver Básicamente Con los planos Y sin la casa hecha Pues decir Me gusta O no me gusta O puedes decir Que te lo cambien O lo que sea Eso, eso Adáptame esto aquí O oye Quítame esta pared Que quiero cocina y salón juntos O lo que sea Sí, exacto Muy bien Oye pues Oye con estas ideas Que hemos dado Iker Yo creo que lo más adecuado Sería que ahora Nuestros tendencieros industriales Nos dejaran unos comentarios Ahí Y que hagan sus propias reflexiones Y las compartan con nosotros Sí, sí Y con el resto de la comunidad Me parece Una propuesta adecuada Buena semana Itor Y Pues muy bien Mucha acción Tendencieros Muchas gracias Iker Buenas tardes tendencieros Hasta aquí El tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así Suscríbete Comparte Y dale al me gusta Puedes proponernos temas Dudas Y demás consultas En comentarios Y en LinkedIn No lo dudes Te ayudaremos ¡Suscríbete al canal!